Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te rojo que bendiga, Señor, a mis hermanos en Cristo, que han dispuesto de su tiempo para aprender un poco más, Señor, sobre el ministro de Pastoral. Ayúdanos, Señor, en ese tiempo. Gracias, Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Metodología de la Investigación, lección 19, la propuesta y las actividades didácticas. Muy bien, comencemos. En las anteriores lecciones hablamos sobre una propuesta, la cual se llama Técnica de Lectura Eficiente. Se va a realizar en base a secuencias didácticas, en especial a cuatro. Las mismas cuentan con una competencia cada una y se desarrollarán en base a un conjunto de actividades. Hagamos un pequeño repaso. Hablemos sobre la estructura de una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje, las cuales tienen un orden interno. Tienen una secuencia. El docente, en base a estas actividades, pretende recuperar las nociones previas del estudiante y llevar ese conocimiento previo a situaciones problemáticas y de contextos reales, con el fin de que la información sea desarrollada en secuencia y al mismo tiempo sea significativa. La secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas con algún interrogante, con un caso que provenga de la vida real. Existe una línea secuencial. Esta línea de secuencias didácticas está integrada a tres tipos de actividades. Actividades del tipo de apertura, desarrollo y de cierre. En la conformación de esta propuesta, las actividades están relacionadas implícitamente a la evaluación formativa, lo cual permite retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades. No olvidemos que cada secuencia didáctica y actividad en general está sujeto a un tipo de evaluación. Esta puede ser formativa, sumativa, entre otros. No olvidemos que una secuencia didáctica responde a tres tipos de actividades o se desarrolla en base a las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Las mismas responden a un tipo de evaluación. La actividad de inicio responde a una evaluación diagnóstica. La actividad de desarrollo responde a una evaluación formativa. y la actividad de cierre a una evaluación final o sumativa. Las actividades de inicio tienen la siguiente finalidad. Activar la atención, establecer un propósito, incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema, conocer los criterios de evaluación y rescatar los conocimientos previos. En cambio, las actividades de desarrollo procesan la nueva información y sus ejemplos, focalizan la atención, utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje y se enfocan en la práctica. Las actividades de cierre tienen la finalidad de revisar y resumir el tema, transferir el aprendizaje, relacionar el tema o lección con las experiencias previas, demostrar lo aprendido y retroalimentar. Las actividades de apertura se caracterizan por abrir un clima de aprendizaje. El docente puede enfocarse en problemas de la realidad y, si le es posible, conformar pequeños grupos. Los grupos pueden trabajar en base a preguntas o interrogantes, lo cual relacionará los aprendizajes previos del estudiante con el conocimiento nuevo. En segundo lugar, las actividades de apertura impulsan al maestro a trabajar con problemas que constituyan un reto intelectual para los estudiantes. Una actividad de apertura se puede desarrollar a partir de tareas, hacer entrevistas, buscar información en internet o en los periódicos, o buscar información desde YouTube o alguna aplicación. Estas actividades pueden ser realizadas de manera individual o en pequeños grupos. En el caso de las actividades de desarrollo, tienen la finalidad de que el estudiante interactúe con la nueva información. El estudiante debe contar con una serie de conocimientos previos. Esto le puede dar sentido y significado a la nueva información. La fuente de la información es diversa. La exposición del docente, la realización de una discusión sobre una lectura o un video de origen académico. Entre los recursos que el docente puede emplear están las aplicaciones y programas en línea, como Moodle, Google Drive, entre otros. Las recomendaciones para este tipo de actividades es que, durante el desarrollo de las actividades, el docente debe realizar una exposición sobre los principales conceptos, teorías y habilidades. Dos momentos son relevantes en la actividad de desarrollo. En primer lugar, el trabajo intelectual con una información y el empleo con esa información en algunas situaciones problema. Las actividades de cierre tienen la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas. Permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. Busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, de tal forma que se pueda reorganizar la estructura del pensamiento, de tal manera que se pueda reorganizar la estructura del pensamiento a partir de las interacciones que se ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Las actividades en síntesis deben buscar reconstruir la información a partir de determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen ejercer e emplear la información en la resolución de situaciones específicas. Las recomendaciones para una actividad de cierre son las siguientes. Estas actividades pueden ser realizadas de forma individual o grupal, pues es importante que los alumnos cuenten con un espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. Existe un diseño alternativo para las actividades. Por ejemplo, una correcta redacción responde a cuatro cuestiones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y para qué? Una actividad de aprendizaje consta de cuatro elementos. El verbo infinitivo, el objeto de conocimiento, el complemento y la condición. Estos elementos deben ser tomados muy en cuenta al momento de redactar una actividad. El siguiente ejemplo nos puede ayudar a entender un poco más sobre la redacción de acciones. Primeramente, escogemos un verbo en infinitivo. En segundo lugar, determinamos un objeto de conocimiento. Al mismo tiempo, determinamos un complemento. Y por último, una condición. De esta manera podemos dar el siguiente ejemplo. Dialogar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de...? Su complemento con el apoyo de ilustraciones. Y la condición para que intercambien ideas. Esta es la mejor manera de redactar una acción didáctica. Estos son algunos ejemplos de actividades didácticas. Espero que los tomen en cuenta. Para terminar, les dejo las siguientes preguntas. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de... La línea de secuencias didácticas está integrada a tres tipos de actividades. Tres, las actividades de apertura no permiten abrir el clima de aprendizaje. Cuatro, ¿cuál es la finalidad de las actividades de desarrollo? Cinco, ¿cuál es la finalidad de las actividades de desarrollo? Bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!